Y esto es... Ternura Llévate dentro de ti muchacha Oye, Lucho Fuentes Vicky García Gusto Franco Juan Chaco Juan Chaco Quieres ver así a mujer Llévame dentro de ti En tu corazón En tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharé Por este amor Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo viene herido Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco El mundo viene herido Somos dos para unirnos Grupo Celeste en tu corazón Dieciocho años Haciendo música para el pueblo Quieres ver así en tu corazón Y... Hoy... Hoy... Quieres ver así en tu corazón Quieres ver así en tu corazón Llévame dentro de ti En tu corazón En tu corazón En tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharé Por este amor Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo viene herido Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo viene herido Somos dos para unirnos Lucharé Por este amor Llévame dentro de ti A su corazón En tu cuerpo En tu corazón ¡Cece! ¡Cece! Quieres ver así en tu corazón Llévame dentro de ti En tu corazón En tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharé Por este amor Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo viene herido Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo viene herido Somos dos para unirnos Ey, 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 ey Amén Y一个 de la Amén En tu mente En tu mente California Vamos alirnos Con la licencia El infinito En tu madre Puedo